Hola, muy buenas. Hoy os presento una nueva tablet de Honda, la Honda V975M. Se presenta como una tablet de bajo coste con pantalla de 9,7 pulgadas y EPS Retina con una resolución de 2,048 x 1,536 píxeles. La Honda monta un procesador de 4 números y el GPU de Mali 450 MP. 2 GB de RAM, 32 GB de memoria interna, ampliable hasta 64 GB por tarjeta TF, con una batería de 8,500 mAh que permite durar más de 9 horas para juegos o ver vídeos. Cámara frontal de 2 megapíxeles y cámara trasera de 5 megapíxeles. 10 fotogramas por segundo de disparo continuo. La V975M tiene un diseño muy trabajo. Su cuerpo trasero de medálico queda muy bien. Su grosor es de tan solo 8,3 milímetros. Excelente diseño para una tablet de 9,7 pulgadas. A continuación vamos a ver cómo resulta la tablet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!